La Policía Nacional, a través de uniformados que hacen parte del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, logró en las últimas horas la captura en flagrancia de dos hombres de 38 y 28 años de edad por el delito de hurto calificado y lesiones personales. El procedimiento de captura de estas dos personas se hizo efectivo en la calle Octava Sur con carrera séptima del municipio de Búgala Grande, luego de haber agredido con un objeto corto punzante a una ciudadana por hurtarle sus pertenencias. La rápida reacción de la patrulla de vigilancia y la denuncia oportuna de las personas que presenciaron el hecho evitaron que estos dos sujetos huyeran del lugar. Los capturados fueron trasladados de manera inmediata a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, donde un juez control de garantías les dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario. Por otra parte, la víctima fue remitida a un centro asistencial para su atención médica, donde se recupera satisfactoriamente. Es importante señalar que estas dos personas fueron capturadas. Cuentan con una amplia trayectoria delincuencial dedicados al hurto en sus diferentes modalidades en el municipio de Tuluá y Búgala Grande.